Bueno, yo soy una persona que trabaja en la feria vendiendo productos de plantas, almácicos, flores, maceteros. Y me encuentro contento con este trabajo porque es un trabajo que me gusta. Me gusta lo que es la naturaleza, lo que es aportar para que la gente aprenda a plantar, aprenda a sembrar, vendo semillas también. Y ese mi rubro me identifica como una persona contenta porque la naturaleza es lo más importante y lo que menos estamos cuidando.